Llega el momento que esperan todos los carnavaleros Abrimos la puerta imaginaria de nuestro corsódromo Y la contadora se convierte en ama El abogado se transforma en guerrero El ama de casa es ahora Una cosa Todos viven la magia del carnaval Cualeguaychuse carnavalince carnavalince Eterno carnaval Comienza Eterno carnaval Esta noche te invito a bailar A sentir la pasión de mi carnaval Al ritmo de mi ciudad Y mira que tus sueños se hacen realidad Deja las penas atrás Yo quiero verte cantar En las premias se escuchan tambores Repiquetear Y hoy Sé feliz cantando Dale bien la suelta a la emoción Un mágico mundo encontrarás En el eterno carnaval Se feliz cantando Dale bien la suelta a la emoción Un mágico mundo encontrarás En el eterno carnaval Y soy eterno Carnavalero Debo a lebo el chum para el mundo entero Y soy eterno Carnavalero Debo a lebo el chum para el mundo entero Y soy eterno Carnavalero Debo a lebo el chum para el mundo entero Y soy eterno Carnavalero Debo a lebo el chum para el mundo entero Hola, 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 bienvenidos Aquí comienza otra edición de Eterno Carnaval por Máxima Hoy te vas a divertir Ya comienza el eterno carnaval Una noche se vive Y contagia la pasión de mi ciudad La magia del carnaval Cualeguaychú se carnavaliza Eterno Carnaval Eterno Carnaval Por Máxima La radio del carnaval Por Máxima Muy bien, comenzamos otra semana de Eterno Carnaval Con muchísimas repercusiones de lo que fue el programa de la semana pasada El homenaje a José Luis, lo de Ornella Bueno, salió contando todos los secretos de la comparsa Camar El director Raúl Galarraga Bueno, muy interesante Y muchos comentarios nos han llegado a los distintos canales Bueno, pero ahora vamos a arrancar con todo porque es una semana Yo ya empiezo a vivir la abstinencia Porque la próxima semana no vamos a tener programa por el feriado Y entonces decidimos cargar con todos los caños Y arrancar el programa bien arriba Así que vamos a presentarlo como corresponde Ya tenemos a nuestro primer invitado por acá, Javito Aúlla y Lobo en la noche de Wallyuaychú Viene Camar Serás la reina eterna Que le da vida y alegría a esta ciudad Será la luz que enciende Mi pasión encarnada Y siento la emoción Que tu canción se adueña de mi corazón La mala más querida La que siempre te ilumina Y te hace soñar Por eso yo quiero cantar Oye, oye, oa Hay que vivir el carnaval Oye, oye, oa Se dan tus ganas de bailar Con este ritmo no podes parar Empezó la fiesta Y se vive con camas Por eso yo quiero cantar Oye, oye, oa Hay que vivir el carnaval Cuantos recuerdos Bienvenido Presidente de Comisión de Carnaval Y tesorero del Club Sirio Libanés Yanito El Cosa ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Cómo andan ustedes? Bueno, a ver Vos sos José José ¿Segundo nombre? Juan José Juan O sea, JJ JJ ¿Y alguna vez te dijeron JJ o no? No, cuando dicen ese nombre Como que no me doy vuelta ¿No? No ¿Y por qué Yanito? ¿Cómo surgió Yanito? En realidad fue cuando yo nací Mis padres me quisieron poner Yanito Por un nombre de un tío mío Que estaba en el Líbano ¿En un nombre árabe? En realidad es francés Pero sí Se les llamó el Líbano Y como no pudieron Por unas cuestiones legales Era más complicado Me decían siempre Yanito Y de ahí quedó De chiquito Bueno, Yanito Otro año Presidente de Comisión de Carnaval Pero este año Tenés que tener fuerza en los brazos ¿O no? Hay que arremarla este año ¿No? Hay que arremarla este año Y va a ser un año complicado Bueno Y bueno Uno dice A ver Vos estás viendo que se viene el camión de frente El tema es cómo esquivarlo Y claro El tema es cómo Sobrellevar toda esta situación A ver ¿Cuándo Vos arrancaste por el año 2000 Más o menos Con Comisión de Carnaval? Sí En Comisión de Carnaval En el año 2000 Porque en la comparsa Me contabas afuera del micrófono Que En los orígenes ¿De dónde empezó? Bueno Ya se me ocurrieron varias preguntas Pero ahora quiero hablar un poco De lo que es la actualidad Estamos hablando del año 2000 Época de una gran crisis Seguramente Seguramente no Peor que la actual Sí, sí Totalmente No es punto de comparación Con la actualidad En esa época Fue un caos tremendo Que fue la del 2001 Estábamos en el 2000 Para el 2001 Para la edición 2001 Que realmente fue Fue una crisis fuerte Sí, porque además Fueron años Digamos La crisis no es que pasó De un día para el otro No, no Ya venían de años malos 2000, 2001 Exacto Los saqueos fueron en diciembre Del 2001 2001 2001 fue Un carnaval bastante crítico Por la situación Que fue ahí donde se decidió Repetir el tema de las comparsas Exacto Justamente Se repitieron las comparsas Pero después tuvimos años También con crisis Donde hubo también Otros aditamentos Que no era solamente La crisis económica Usted tiene un diagnóstico A través del estudio Que hace Hay toda una Sí, sí A ver La gente En época de crisis ¿Cómo responde? Depende del tipo de crisis Porque acá hay crisis Que no son iguales En cuanto a crisis Cuando hay una crisis Muy fuerte Gualeguchú por ahí Se ve beneficiado Por una cuestión De cercanía De valores De costos De no poder viajar Tan lejos De no poder viajar Tan lejos Pero no nos olvidemos Que hoy En este tipo de crisis Como la que estamos viviendo Al contrario Hoy es al revés Sale más barato Viajar afuera Que viajar en la propia Argentina Entonces es como Que es complicado O es más complejo Que tomarlo como parámetro De crisis anteriores Más allá de la crisis Que estamos hablando De aquí al verano Hay que ver cómo vamos Pero indudablemente Que lo primero Que se recorta En cualquier tipo de familia Es este tipo de cosas Pero a su vez También los economistas Hablan de que Es lo primero Que se recorta Sí, es cierto Pero también Una vez que empieza A recuperarse La economía Es de lo primero Que se recupera Justamente El tema es que Lleguemos nosotros Justo a la recuperación Esto estamos hablando Ya para el verano Donde Más allá de toda Incertidumbre que hay Con respecto a valores Y todo lo demás Dentro de la comisión Estamos haciendo Un gran esfuerzo Para salir con una venta Anticipada O una preventa Con valores Menores a los del año pasado Eso realmente Es una apuesta fuerte Que estamos haciendo Una preventa Hasta el 30 de noviembre Donde Va a poder tener La posibilidad Todo el público De poder sacar Una entrada Vía online Bueno, a ver Contanos un poquito Porque cuando uno habla De una preventa Anticipada Y de mantener valores Ya enseguida Vos sabés que La gente Empieza a pensar En lo que son Ofertas Ahorrar Y demás Y llama la atención A ver, contanos A ver Exactamente Estamos haciendo Un lanzamiento Seguramente para El primero de septiembre Si Si nos dan los tiempos Como para hacer Toda la parte técnica Lanzar el sistema De venta online Por supuesto A través de la página www.carnavaldelpaís.com.ar Donde va a poder sacar La entrada y la ubicación Con valores Referenciales Por ejemplo Un valor de entrada Para enero De 190 pesos Que es realmente Mucho más barato Que el año pasado 210 pesos Para lo que es febrero Y 240 pesos Para el feriado De carnaval Son los tres valores Que estamos manejando hoy Hasta el 30 de noviembre Realmente Es un muy buen valor Si tenemos en cuenta Lo que ha habido De inflación Y estamos hablando De casi Un 20% más barato Que el año pasado Así que el carnaval Se podría redondear En que los valores Van a estar Un 20% más baratos Que el año Aproximadamente En el valor de la entrada Exacto Y esto estamos hablando De entrada general Entrada general ¿Cuándo vamos a conocer El esquema general De... Lo estamos terminando De cerrar Pero seguramente Ni bien esté online Van a tener Todos los valores De ubicaciones Y el sector preferencial O el sector VIP Y también la parte De palcos pullman El valor de la entrada Si ya está definido Que va a ser De 190 pesos Para las noches de enero Y 2.10 para la noche De febrero Salvo el feriado De carnaval Que va a estar En 2.40 Bueno Ustedes tienen Estábamos hablando De... Exacto De valor de entrada general Siempre la gente Golego Chu Va a seguir Con el descuento Del 50% Sí, eso sigue igual Para todas las noches Para todas las noches Sigue igual Con un valor diferenciado Que es del 50% Como decías vos Que lo venimos haciendo Ya hace 4 o 5 años Bueno A ver Estos valores Por supuesto Uno entiende Cómo viene La situación económica ¿Pueden llegar A sufrir algún cambio A partir de Un poco más adelante O ya quedan Definitivos No, no A ver Es una preventa Es una preventa Hasta el 30 de noviembre Así que sería Seguro de diciembre Octubre y noviembre Exacto Primero de diciembre Puede haber alguna modificación O no Eso va a depender De un montón de factores Sí, lógico Bueno Y además Teniendo en cuenta Lo que significa Ese diagnóstico Que ustedes tenían Donde habla de que Lo primero que se ocupa Del corsódromo Son Las mejores ubicaciones Las primeras filas Y el sector VIP Justamente En los últimos años Se han ido ocupando Desde los sectores más caros Hacia la parte De sectores más baratos Siempre hemos tenido Una dificultad Con el tema De las populares Los extremos En la popular Este año Que venimos charlando Del año pasado Pudimos hacer una Hay una diferencia Entre lo que se puede hacer Con el valor de la entrada Cuando se reparte Entonces nosotros Este año Arrancamos Haciendo todo un cronograma De cómo podría ser O cambiar De la forma de distribución Del ingreso del carnaval Donde El valor de la entrada O el valor de la entrada Es lo que iba A las comparsas Que salían En un porcentaje De acuerdo a la posición Y el sector de ubicaciones Y otros sectores Van a partes iguales Este año Metimos todo a la bolsa Claro Como para poder llegar A un valor diferenciado En la entrada Cosa que No se resientan Las comparsas que salen Que son realmente Las que hacen la inversión Sí Las que hacen Justamente El riesgo El gasto más grande Sí, sí Ni hablar Bueno Así que Entonces para este fin Para este año Podría llegar a arrancar La preventa En septiembre Primero de septiembre Tenemos pensado Dependiendo de la cuestión Técnica Justamente Pero estimativamente O como venimos trabajando Seguramente El primero de septiembre Va a estar ya La venta online De las entradas Y las ubicaciones Bueno En cuanto a lo que es De aquí Al comienzo del carnaval Ya desde hace dos años Se implementó Esto de que en septiembre Se presentaban Los temas De las comparsas Era una muy buena idea Para ir generando En diciembre No, no, en septiembre En septiembre Se hacía una charla Claro Donde los directores Digamos La obligación O el compromiso Pasaba por Diez líneas Donde contaban Un poco lo que era El título Y el tema Y el tema de la comparsa Sí, justamente Esto se va a volver a hacer Esto seguramente Se va a volver a hacer En lo que es septiembre Seguramente Se va a volver a hacer Lo mismo Que es la presentación De los temas musicales O sea Son cosas que fueron Sumándosele al carnaval Que han dado un buen resultado Y hay que sostenerlas Hay que mantenerlas Siempre eso es una cuestión De tener buena voluntad De todos Para poner un granito Y poder hacer eso Que sea cada vez más grande ¿No? Bueno Y también en diciembre El año pasado Por ejemplo Tuve un formato Muy bueno Que fue Digamos Una organización Entre el municipio Y Comisión de carnaval Exacto Lograron hacer Una fiesta al aire libre Que estuvo La verdad Que estuvo realmente Muy buena Yo Pensaba para atrás Y digo La última vez que vimos Que no sea en el corzódromo Obviamente Las tres bandas Tocando en vivo Fue en la elección De la reina Del año 2009 Claro Pero ya ha iniciado El carnaval Claro Lo novedoso Y lo bueno de esto Es antes de que empiece El carnaval Como para que la gente Siempre es complicado Reunir por diferentes temas Es complejo Es complejo Por una cuestión de Tiempo Sí, hay un montón De factores Pero se va a seguir Sosteniendo ese tipo De eventos O sea en diciembre Seguramente vamos a tener La presentación De todos los temas musicales Bueno Y esto será con la organización Así en conjunto Digamos con el municipio O todavía no está definido eso Sí, sí Seguramente que A ver Tiene mucha participación La municipalidad En lo que hace Sobre todo A este tipo de eventos Al aire libre ¿No? Que ahí tenemos que ocupar Las partes del puerto O sea Eso se tiene que hacer en conjunto Más allá De la participación activa No activa De la municipalidad Tenemos tenido varias reuniones En las que hemos llegado A acuerdos con algunas cosas En las que vamos a empezar A trabajar Y seguramente En las próximas reuniones Que tengamos Con el intendente Terminamos de cerrar Algunas cosas Que tenemos en carpeta Bueno Bueno el intendente Todos pensábamos Que al ser carnavalero Nosotros siempre A Martín Piaggio Lo titulamos Como el carnavalero Que llegó a ser intendente Porque Justamente Es así Primero fue carnavalero Y después Inclusive hasta Su profesión Uno tiene esperanzas De que De lograr El apoyo Que el carnaval Necesita Porque sabemos Que Más allá De que Hay que ser sincero Hay mucha gente Que critica Esta cuestión Porque habla De que la ciudad Tiene otras prioridades Y uno las entiende Pero tampoco Tenemos que olvidarnos Que el carnaval Es el motor Generador De un Un montón De actividades Paralelas Que exceden Totalmente Al carnaval Es decir Ustedes El carnaval Genera una riqueza Para sí mismo Pero mucho más Para la ciudad Tenemos que entender Que el motor De lo que es El turismo De Guayhuaychú Es el carnaval Indudablemente Que más allá De la gente Vaya o no vaya Al carnaval Es el que hace Todo el gasto En lo que es La publicidad De la ciudad Toda parte De publicidad Que se hace Con respecto Al carnaval Va involucrada A la ciudad También Porque siempre Se habla De el carnaval Y las cosas Que tiene asociada A Guayhuaychú Como la playa El esparcimiento Las cosas lindas El pasar tranquilo Todo eso Se hace como Una especie De promoción Encubierta También de la ciudad Sí, totalmente Ni siquiera Encubierta No, en realidad No es encubierta Realmente se hace Toda una promoción En general Porque ustedes hablan De que la gente Venga a Guayhuaychú Justamente Y lo logran De hecho en realidad Es al revés Muchas veces La gente viene a Guayhuaychú Y no llega A entrar al carnaval Exacto Por eso mismo O sea Es un motor importantísimo De lo que es el turismo En Guayhuaychú Y el turismo Es una de las Industrias Hinchemeneas Como se dice Que reparte más Equitativamente El dinero Donde circula Todo en la ciudad Y circula En todos los ámbitos Eso es algo Que quizás Muchos no lo entienden Pero realmente Una ciudad linda Bien preparada Limpia Y con buenos servicios Hace que la gente Le dé gusto Y vuelva Eso es lo que tenemos Que apuntar En las reuniones Que ustedes Ya han tenido Con la intendencia Ese concepto Queda claro Ellos lo tienen en claro Por ser parte del carnaval Totalmente Hemos hablado de varias cosas Inclusive En cuanto a lo que es Turismo en Guayhuaychú Hemos hablado de Los servicios Que se tienen que Estar dando en Guayhuaychú Por ejemplo El alojamiento Las casas de familia Estuvimos hablando también De que se va a hacer Una revalorización De lo que es El hogar Donde se hospedan turistas Cosa que la gente Que venga Tenga la tranquilidad De un lugar Que esté medianamente Inspeccionado En mínimas condiciones Por supuesto En mínimas condiciones Bueno y se habló De algunas precisiones Digamos por ejemplo En los últimos años Carnaval Se hacía Perdón El municipio Se hacía cargo Del sonido Por ejemplo Bueno De algunas otras cuestiones Relacionadas con la organización Del carnaval Estuvimos en una reunión Que estuvimos charlando Hay cuestiones económicas Que el municipio Tiene que resolver todavía En cuanto a ese tipo De participación Que vos decías Si estuvimos hablando Con la deuda Que tiene Comisión de Carnaval Con el municipio Las deudas Que tiene La comisión de Carnaval Se cancelaron En una parte Con tres cheques Que vinieron de la provincia Es una deuda Que tiene la provincia Con el carnaval De dos años atrás Donde ya se canceló Casi el total Faltan nada más Que dos cheques Venir de la provincia Que se suman Alrededor de 800 mil pesos Con eso se cancelaría Lo que es la deuda Que en eso Está también El intendente Haciendo las gestiones Para que sea Lo más rápido posible Y estuvimos charlando De las mejoras Que va a haber En el Corso Dormo Como por ejemplo Los accesos laterales Donde a veces Cuando llueve Es imposible transitar Sobre todo Si llueve Un día jueves O viernes El día sábado No alcanza a secar Y es complejo O sea Hay varios lugares En los que es Casi inaccesible Las famosas calles internas Las famosas calles internas Está la posibilidad De conversar Con Río Uruguay Con los caminos Río Uruguay Como para que hagan Una especie de aporte En eso se va a estar Encargando el intendente Después está La parte De el pequeño Envejecimiento Que le decimos Del Corso Dormo Donde las cantinas Se van a empolijar Se van a empolijar Un poco más Es un compromiso Que tomamos Este año De hacerlo Dentro de las posibilidades De cada una De las instituciones ¿Verdad? Porque no nos olvidemos Que tenemos que hacer Una inversión muy fuerte En lo que es El espectáculo en sí Y estamos trabajando En eso Estamos trabajando Bueno A veces también En cuanto a lo que es Las cantinas Falta un poquito De haber criterio Porque como cualquier negocio O sea Vos suponete Que tenés Una tienda Y la tienda Te genera Buenos ingresos Porque las cantinas Dejan buenos ingresos Para los clubes Ya sea En forma directa Si la explotan ellos O en forma de concesión Si la ceden ¿No es cierto? Ahora También Ese dinero Tienen que Tienen que volcarlo Un poco A ese Porque vemos Hay que ser sinceros Hay cantinas Que están Realmente En estado deplorable Totalmente Totalmente Este año Se desarmaron La mayoría De las cantinas Va a haber que Rearmarlas Y seguramente En ese rearmado Va a haber un poco Más de prolijidad Sobre todo A lo que vos decías A la vista Del público general Que ingresa Donde se ve Una cantina Que no está En las condiciones Que tendría que estar Al nivel del espectáculo ¿Verdad? Este año Se va a tratar De prolijar Lo que más se pueda En cuanto al sector De cantinas Es más Había ya un proyecto Anterior Donde las cantinas Irían abajo De las tribunas Como para dar Una especie De limpieza Al corzódromo Se lograron con algunas Pero no en su totalidad En la totalidad Me refiero En el servicio Que tienen que cumplir O en la vista Que tiene que tener Una cantina Pero vamos a tratar De hacer lo mejor posible Para este año Que sea Por lo menos Lo más linda posible Bueno Tengamos en cuenta Que este año El corzódromo Este año 2017 Va a cumplir 20 años Y también Dentro del marco Me imagino Ustedes irán a preparar Una serie de festejos Donde Una de las cosas Sería por ejemplo El envejecimiento Del corzódromo Ahí se me ocurre Que por ejemplo Carnaval Comisión de Carnaval Podría Con mínimos recursos Participar En el envejecimiento Por ejemplo Las cantinas Por un lado Que eso sí Obviamente Genera recursos Pero Muchas de las esculturas Que se terminan Destruyendo A ver Nosotros cuando estuvimos El otro día reunido Con el intendente También estuvimos hablando De Ya salió la licitación Para hacer la parte Del museo Algo que veníamos Hablando nosotros Ya hace muchísimo tiempo atrás De hacer un museo Pero más allá Del museo en sí También se puede hacer Una especie de El predio Del corzódromo Hacerlo tematizado Con el carnaval Claro Como hay muchas esculturas Como decías vos Que se destruyen Se pueden tranquilamente Adornar Inclusive por costo Y cargo De cada una De las instituciones De adornar Todo lo que es La pasarela Y el predio De la pasarela Con carnaval O sin carnaval Por supuesto Digamos que es Un atractivo importante Donde Lo que lo distinga Al carnaval Que son justamente Esas esculturas Las carrozas tan grandes Se podrían estar mostrando Dentro del predio Fuera de la época De carnaval También dentro De la época De carnaval Se pueden reacomodar Como para que La gente vea En cualquier pasada La figura Y la pueda ver de cerca Nosotros hablábamos Muchas veces Con los carroceros Sobre Que posibilidad Hay de hacerlo Y lo que nos decían Es que la cuestión Costosa ahí Es la de poder Mantener Mantenimiento De cada una De las esculturas Una alternativa Sería Por ejemplo Un recubrimiento Que no sea costoso Y que se pueda renovar Ponerle todos los años Porque vos todos los años Tenés esculturas Que vos no sabés Porque en tu club Te pasa No tenés ni donde guardarlas Entonces ¿Qué terminan haciendo? Se rompe Se rompe para venderla Como telgopor Sí, justamente Se terminan rompiendo Son obras de arte Porque en realidad Son obras de arte Son realmente obras de arte Y no se puede llegar A poder exponerlas Dentro de lo que es el predio Como para tener Un atractivo más En la ciudad Fuera de la época De carnaval ¿Verdad? Bueno Relacionado con Con lo que significan Los cambios Para la edición En los últimos años Se avanzó Sobre todo Cuando se utilizó El sistema de rotación Del director Perdón Del presidente De la comisión De carnaval Esto del horario Estricto Eso va a seguir Porque Tiene muchísimos Comentarios positivos Sí, sí Justamente A ver Llegamos a un arreglo Hace dos años atrás Para poder salir En horario Donde Una de las penas Fuertes Como que somos Hijos del rigor Una de las penas Fuertes De no salir En horario Era la quita de punto En la comparsa Que le correspondía Salir En horario Eso se cumplió Y Lo vamos a seguir Manteniendo Porque indudablemente El inicio del carnaval Tiene que ser en horario Por una cuestión De la comodidad De la gente Es un espectáculo Que dura varias horas Y si uno lo extiende Demasiado en el tiempo Hay mucha gente Que no alcanza a ver La primera comparsa Está bueno Está muy bueno O sea Resolvimos ese tema Con una cuestión De quita de puntos Eso se inventuvo El año pasado Y se va a seguir Manteniendo Para garantizar Que el espectáculo Empiece en horario Bueno Ahí te estoy peloteando Llanito Porque aprovechamos Que tenemos algo De tiempo Antes de que empiece Tu reunión De comisión de carnaval Tenemos algo de tiempo Uno de los costos Más grandes Y más difíciles De manejar Es el tema De Sadaí De Adicapif ¿Cómo viene eso? Todavía no nos hemos reunido Para esta edición que viene Pero seguramente En los próximos Seguramente el mes que viene O el otro mes Ya empezamos a reunirnos Con Sadaí Para hacer Lo que es El espectáculo Del 2017 Con Adicapif No nos reunimos Por una cuestión De que no pasamos Música grabada Es toda música en vivo Por eso no tiene injerencia Adicapif Si nos gustaría Llegar a un arreglo Con Adicapif Como para probar Algo de música Dentro del corsódromo Y hacer algún otro tipo De actividades también Con algo Que es alegre ¿No? Con música Que esté grabada Que la gente Tenga una espera Más amena ¿Es muy costoso? Es muy costoso Estamos hablando Casi de un número Similar al de Sadaí Y hablando De un número De Sadaí Que es alrededor De los 800 mil pesos Que fue el año pasado ¿Eso por noche? El total El total El total Bueno Es un costo Que no hay forma De bajarlo Es muy difícil Es muy difícil Hay arreglos Que se pueden llegar a hacer Pero siempre hemos estado En el tire y afloje Con Adicapif Porque eso es un poco Digamos No existe una tarifa fija Sino que es un poco Poco más adelante Bueno Pero indudablemente Que el que va Una primera noche Va a seguir Y siendo una primera noche Y ese público Se puede llegar A repartir En las 8 noches Restantes Más allá De que recortemos Un poco Lo que es La temporada De carnaval En estas dos noches Indudablemente El costo que tenemos Para la relación De cada una De las noches De carnaval Es muy alto Estamos hablando De alrededor De un millón De pesos Por cada noche Que abrimos El corsódromo Esa diferencia Hace complicado En los números De hoy Del carnaval No nos olvidemos Que venimos Con una baja Importante En los últimos años Donde tenemos Que entrar A recuperar Lo que es La calidad Del espectáculo Y garantizar A los clubes La inversión Que hacen ¿Verdad? Entonces estamos Ajustando todos los números Como para que sea Un carnaval En el que no se pierda plata Bueno, acá hay una persona Que me hace una pregunta Me parece interesante La posibilidad De que el descuento Del 50% Se extienda A la gente De la provincia ¿Eso es posible? Estamos evaluando No sé si a la provincia Pero sí los alrededores Hoy estamos hablando Del departamento No estamos hablando Exclusivamente De la ciudad De Gualeguaychuk Estamos hablando Del departamento Lo que incluye La Rodin La Rodin Hubo unas Una charla De poder extenderlo A la provincia Quizás con otros Con otros valores No al 50% Pero sí Con un 30% De descuento Un 25% Todavía no lo hemos resuelto Pero son todos temas Que seguramente En las próximas reuniones Lo vamos a estar Terminando de cerrar Bueno, y la última De mi parte A ver Vos sos una persona Que tiene muchos años Y estás muy acostumbrado Digamos A manejar Un montón de cosas Del carnaval Más allá de que Lógicamente llega Un momento Que te satura Pero digo Si hoy yo A Yanito El Cosa Le pregunto ¿Cuál Es tu prioridad? ¿Cuál es? ¿A dónde vos apuntas Todos los cañones Para el próximo carnaval? ¿Qué me diría? A la promoción 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 Indudablemente Nosotros hemos Hecho un poco de agua En lo que es promoción Este año Volvimos a retomar El tema de la productora Justamente por eso Para que tenga Una presencia más fuerte Lo que es el carnaval De Gualeguaychuk Uno habla con gente Y cuando vos hablás De Gualeguaychuk Te dicen carnaval Y cuando hablás De carnaval Te dicen Gualeguaychuk Más allá de que Se tenga entendido Que el carnaval Es Gualeguaychuk También hay que promocionarlo Cuando empieza Cómo se hace Cómo pueden llegar Porque parece mentira Pero todavía hay gente Que no sabe Que empieza en enero Justamente Por eso digo La prioridad Que tenemos este año La comisión No yo La comisión Es una gran difusión Del carnaval Y por lo menos Venderlo bien Quizá nosotros No tenemos esa habilidad Para vender bien El espectáculo Que tenemos A lo que es el público En general masivo Lo probamos dos años Y no funcionó En la forma que pretendíamos Que funcionara Así que este año Creo que va a haber Una difusión mayor De lo que es el carnaval Con un beneficio económico Hacia los clubes Bastante importante Eso es lo bueno Siempre la pata La pata más complicada Digamos De este sistema El de la productora Es el hecho De que verdaderamente Y uno lo entiende La productora Se tiene que encargar De lo que es La difusión La promoción Pero que por ahí Quizás Sus objetivos Sus intereses No pasan por ese lado Y una alternativa Digamos Era tener Esa famosa Pata local Que era así El motor Donde le decía Mira Esto lo Así hay que vender El carnaval Esto es donde Hay que ponerle Más fuerza Ustedes han insistido Con eso Si, si Totalmente Dentro de las reuniones Que hemos tenido Inclusive El año pasado Estuvo trabajando En todo lo que era La imagen del carnaval De las presentaciones Que se tenían que hacer Unos chicos de acá Donde estuvieron muy bien Este año Siguen trabajando con nosotros Ah si Están invitados hoy Viene Exacto Donde están preparando Todo un De como hay que apuntarle En redes sociales Para que la productora Explote esas ideas Que ya tenemos No hay nada mejor Que nosotros Que conocemos El carnaval Sepamos como informarle De como pueden O que atractivos Pueden tener dentro El carnaval Como para poder Explotarlo publicitariamente Acá no se trata De creatividad Se trata de tener De tener el teléfono De la persona Con la que tienen que hablar Por ahí la promoción Pasa mucho Por ese lado Quizás nosotros Para llegar A esa misma promoción Necesitamos invertir Una suma de dinero Que no la tenemos Y una productora Tiene la facilidad De tener llegadas A un montón de cosas Que a nosotros Nos costarían Tres veces más caros No obstante eso No obstante eso Para hacer un cálculo Así medio en el aire Y rápido Como para que se entienda Nosotros en los dos años Que estuvimos probando esto Tuvimos un ingreso De lo que es sponsor De alrededor de Casi tres millones de pesos De ingreso de sponsor Y un gasto De publicidad De dos millones Seiscientos Dos millones Echocientos Hoy tenemos Toda una parte publicitaria Que abarca un poco más Que lo que hemos hecho nosotros Abarca lo que es Vía pública Que no la podíamos hacer Por una cuestión de costo Abarca todo lo que es Proyección en las pantallas gigantes En la casi nueve de julio Y en otros circuitos Todo lo que es subte Todo lo que es revista Gráfica Y radio Y también el segundaje En televisión Y a su vez Esta productora Pone un canon De alrededor de Tres millones Seiscientos cincuenta mil Que le quedan al carnaval Eso se va a firmar ahora Eso es lo que se firma En la semana que viene Esta semana Tenemos que hacerlo el 10 Pero no vamos a llegar Porque recién estamos terminando Ahora Que vamos justamente En la reunión de hoy Vamos a terminar de pulir El contrato que hicimos Que armamos Donde están todos estos puntos Bueno y ahí vamos a poder conocer El plan de medios Digamos Justamente El plan de medios Es muy abogativo Dentro de ese plan de medios Está todo lo que hemos hecho Casi en la historia del carnaval Lo que es en general Estamos hablando Lo que es publicidad en televisión Lo que es publicidad en vía pública Lo que es en gráfica Lo que es en radio Y no solamente en Buenos Aires Y Capital Federal Sino en Rosario Y estamos apuntando también a Córdoba Que hay un público Que viene bastante importante De la ciudad de Córdoba También en la provincia Tenemos idea De hacer algunos medios Y apuntar muy fuerte A lo que hoy está funcionando Que son las redes sociales Todo ese plan de media Lo presentaron Evaluamos algunas cosas Agregamos en algunas otras Y justamente Los chicos están trabajando Para armar Todo lo que es La parte de redes sociales Y la comunicación audiovisual Bueno Yo sé que ahora Tenés la reunión Así que te vamos a dejar Libre Ya te agradezco Que haya podido venir Todo lo contrario Y nos quedan Te hago una sola pregunta A ver Contame ¿Cómo viene Camar? Cortito Lo último digamos Viene muy bien Viene muy bien Más allá de que Camar Venga muy bien En realidad Las tres comparsas Están trabajando muy fuerte Para Hay algo que hay que tener Muy en cuenta acá Y destacarlo De parte de los clubes Es La garantía del espectáculo Indudablemente Más allá de las crisis Que ha habido Y han soportado Los clubes El espectáculo Se sigue garantizando Hemos tenido situaciones De una crisis muy alta Claro La calidad de lo que es El espectáculo en general ¿Verdad? Más allá de ver De quizás El circuito Lo que es el corsódromo No ha ido acompañando Lo que hablábamos hoy Al principio A la calidad del espectáculo En sí Que son las comparsas Al atractivo más grande Que tiene el carnaval Que son las comparsas Donde El circuito en general No ha ido acompañando A esa calidad Que ha ido evolucionando De una forma Impresionante Si uno se pone a memorizar Años anteriores A lo que es hoy De una comparsa Y realmente Hay diferencias muy grandes Es más Esa diferencia Se notan Cuando uno habla Con gente Que está haciendo carnaval En otro lado El caso Gualeguay El caso de Concordia Donde uno cuando habla De las inversiones Que se hacen Estamos hablando De comparsas De 5 millones 5 millones y medio Donde en comparsas Y unos acompañantes Que venían con ella Hablaban justamente Del carnaval Nos decían Que ellos lo tomaban Como ejemplo Al carnaval de Gualeguay En la forma Que ha ido creciendo Ellos están haciendo Inversiones muy fuertes Eso lo hace la provincia Y para que nos demos A ver El carnaval Ha ido creciendo Hasta ahora De la forma que ha crecido Y siempre por el único esfuerzo De los clubes No ha habido Grandes injerencias Grandes injerencias De aportes Tanto sea de la provincia Municipal O nacional Hoy estamos hablando De algunas alternativas Que se pueden llegar a hacer A nivel nacional Que eso también Asuda y suman Y bueno Tenemos que seguir trabajando En eso Bueno Estamos trabajando muy fuerte Y muy A ver Muy libres En el sentido De que hoy Terminando todo Lo que está La parte de Productores Y todo lo demás Vamos a tener mucho más tiempo Para dedicarnos al corzódromo Cosa que Los dos años anteriores No tuvimos ese tiempo Porque estábamos continuamente Con charlas con sponsors Charlas con lo que se podía hacer De promoción Entonces nos quitaba Un poco de tiempo Bueno Se me ocurren tantas preguntas Todavía para hacerte Escribíla a todas Y después me las sé de una Sí, sí Porque si no Te van a matar ¿Menú para hoy Con el pato? ¿O dijiste que te sorprenda? Hoy tuvimos un problema Al pato siempre le hablamos De armar Lo que es la comida Un rato antes O por lo menos un día antes ¿No? Una especie de huevo frito Con milanesa ¿Viste? Algo así Que es muy bueno O algún guiso importante Y hoy se operó de la vista Y bueno Vamos a tener que pedir empanada Ah, no me digas ¿Menú frío? Bajamos Bajamos el menú Va a ser complicado Bueno, bueno Mandale saludos ¿Lo tenés en el equipo también? Estamos en el equipo, sí Sí, está con la parte de espaldares Sí, sí En todo lo que es Por todos lados al pato Lo tenemos Bueno, muchas gracias por venir Todo lo contrario Gracias a ustedes Cuando guste Bueno, cerramos esta primera parte ¿Te has visto? Muchas cosas nos quedaron por preguntar Pero bueno Ahora la semana que viene Feriado No tenemos el programa Pero en la próxima venimos Ya te voy a contar Estamos preparando Preparate vos que sos el operador Vas a tener mucho trabajo En el programa En el próximo programa Bueno, era hora que se ponga a trabajar ¿No? Y bueno, sí ¿Lo vas a tener en el corsódromo? No sabemos Y está ahí A mí me dijeron Que el requisito que puso Foco Es que adelgace 20 kilos Sí, tiene que tener una figura más importante Porque además Hoy como que Si no adelgaza Si no adelgaza con la panza que tiene Va a ser complicado Sobre todo para poder moverse en la pasarela ¿No? Y además todo el mundo Ocupa casi todo el ancho Todo el mundo que trabaje Tiene que ir bien vestido Como corresponde Porque es el año Sí, sí Los 20 años del corsódromo Totalmente Eso de andar con la remera Ojo, cuando quiere puede Porque yo me acuerdo del año pasado Cuando estuvimos en la En el casamiento En el casamiento de Carlito No lo conocíamos Estábamos los dos de padrino Sí Y estaba muy bien De testigo No sé qué carajo era Lo que estábamos Y estaba muy bien vestido Es verdad Así que cuando quiere puede Bueno, que se venga El corsódromo Todo el mundo Para los 20 años del corsódromo Bien empilchadito Totalmente Es uno de los requisitos Para esta edición Sí, sí, totalmente Totalmente Bueno, corte Ya volvemos Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba ¿Qué pasa con la palma? Guare, guay, chu, 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 ¿sabéis lo que pasa? Sigo la ubicación a la confarsa del siglo Ibanés Con ustedes, con ustedes ¡Con mar! La magia del carnaval Guare, guay, chu, ¿qué pasa con la palma? Carnaval, eterno carnaval Renova la picada Refresca el trago Y seguir disfrutando de eterno carnaval Eterno carnaval La alegría entró en mi vida Cuando abrí mi corazón Al calor de una guitarra Un teclado y un tambor Soy la que se enamoró Arriba de un escenario En las noches de verano Del carnaval entrerriano Yo, yo soy feliz cantando Cantando, cantando Amor al carnaval Amor al carnaval te traigo Se siente cantando Yo soy feliz cantando Cantando, cantando Bueno, arrancamos otro capítulo de Eterno Carnaval Esta vez con una entrevista diferente Porque ustedes están acostumbrados a que Nosotros tenemos una persona A la cual le vamos haciendo preguntas Y nos va respondiendo Pero en este caso Dos personas Otras veces nos ha pasado Pero cuál es la diferencia con la innovación Esta vez No vienen por el mismo lugar O sea, no son los dos integrantes de la misma comparsa Vamos a recibir A nuestro invitado Él Tiene una historia ya dentro del carnaval Porque Está ligado desde hace unos cuantos años A el club central entrerriano Y en este caso A lo que es Las carrozas De la comparsa Marimarí Bienvenido Emanuel Pérez, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal Raúl? Buenas noches a todos los Que escuchan este hermoso programa de Carnaval Y bueno Aquí estamos Compartiendo Una linda noche Bueno Y también lo vamos a saludar Este año Vienen más tranquilos Otro año Han sido enemigos acérrimos En este caso Él ha dejado de lado Su corazoncito papelitero Para venir En nombre de El Carnaval del país Está representando a las cinco comparsas Bienvenido Juan y Villagra ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches Raúl ¿Enemigos acérrimos con Emanuel? Sí, bastante Sí, pero ahora Ya son amigos Por ahora Compartimos pasarela Nada más Nada más En un hermoso verano Compartimos Y la pasamos bien Esas son las cosas Que por ahí tiene el Carnaval Y deja Muchísimos buenos recuerdos Bueno A ver En este caso Este Juane A vos te toca Formar parte nuevamente Del equipo artístico De comisión de Carnaval ¿Sería? Del equipo de comunicación De comunicación Más que artístico Comunicación Bueno, pero La parte de diseño Sí, sí, sí Exactamente Recientemente Designado Contanos un poco ¿Cómo viene eso? ¿Cómo fue eso? ¿Te presentaste vos? ¿Te llamaron? Me llamaron Para ver si Si quería estar de nuevo este año Obviamente Nosotros ya habíamos Este Manifestado Nuestras ganas De continuar Habíamos trabajado El año pasado Y Por suerte Este La comisión de Carnaval Quedó contento Con el trabajo Que se hizo el año pasado Y Y bueno Fue que Nos presentamos Bueno Este es un año Complicado para vos Desde lo personal Y te hizo dudar Digamos Porque es un trabajo Largo Difícil Hay que lidiar Con la comisión Sí No, no No me hizo dudar Lo que me pasó Me hizo que Cuando recibí la noticia No estuve tal vez Tan contento Como Como debería haberlo estado Porque Este Bueno Con En real Esto es por La pérdida de Mariano Que era Socio Amigo Y hermano Este Y Que bueno Estábamos muy contentos El año pasado Que habíamos Podido entrar en el carnaval Siempre habíamos intentado entrar Y bueno Por una cuestión Por otra No No se concretaba No se concretaba El año pasado Tuvimos la suerte Tal vez hasta un poco No se si resistido Pero como No 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 conformando A toda la comisión Del carnaval Y Por Digamos Por el trabajo Que fuimos haciendo Tal vez por Lo apasionado del carnaval Aparte de ser comunicadores Diseñadores gráficos También hemos sido carnavaleros toda la vida Entonces uno Tiene como ese plus para dar Y La verdad que estábamos muy contentos Este año queríamos estar de nuevo Y bueno Surgió Pasó lo que pasó Y El día que me Me avisaron Que bueno Que íbamos a estar de nuevo Sentí una mezcla rara Por un lado Estaba contento Y por otro lado No lo podía compartir Con Mariano Bueno Vos sos Lo que nosotros hablamos Con el tema de la productora Que Que en ese esquema Le falta Digamos La pasta local Exactamente Sos la persona Que va a ayudar A Dirigir Hacia donde Se va A encarar Lo que es la promoción En cuanto a lo que es la imagen Y Contanos un poco más acerca de eso Bueno La La verdad que Para mí Más allá De estar Nuevamente En el carnaval Encargado De la Comunicación visual También me pone contento Como Fanático del carnaval Me tocó ser a mí Podría haber sido otro Pero Me parece que Un avance De parte De la comisión De carnaval Que A pesar de haber vuelto Al formato de productora Se haya decidido Porque De hecho Tengo entendido Que fue Una Una De los puntos Que Se le exigió A la Productora De que En el caso nuestro El estudio nuestro Iba a ser El encargado De la imagen Del carnaval Lo cual Lo cual está bueno Porque Se entiende Que La imagen Del carnaval Es propiedad De las cinco comparsas Y es algo que Por ahí Una productora No está Exacto Como que cada uno Viene y hace Su La imagen Que Se le ocurre Que se le ocurre Y tal vez No 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 conocen El producto Como lo conoce uno Que está dentro Del carnaval Entonces Para mí Eso fue Me parece Que fue Un avance A lo que es A lo que se ha venido haciendo En cuanto a A la imagen O lo que se pretende hacer De la imagen Bueno a ver Lo sumamos a Emanuel Porque además Vos sos un artista También Emanuel Si Siempre digo Por ahí uno Acompaña con Con los años Que ha transitado Por el carnaval Y uno Una admiración Permanente A este espectáculo Pero bueno Me parece Una Una decisión Totalmente acertada Que bueno Que la imagen Sea local El equipo Que trabaje En la imagen Sea local Me parece fundamental Por ser de Huelvoichú Y habernos criado En un lugar Donde A veces Como decimos Se respira carnaval Y se entiende Fundamental Me parece El poder Poder comunicar A partir de De las vivencias De cada uno Y más nosotros Que vivimos Esto año a año Bueno A ver Si yo les pregunto A ustedes dos Arrancamos Ema Cómo A ver Cómo Cómo se te ocurre A vos Que hay que Comunicar el carnaval Con una imagen Donde vos Invites a la gente A venir Por ejemplo En los últimos años Se ha Se ha utilizado Normalmente Una modelo Alguien Con muy poca ropa Con una belleza Muy sensual Venderlo así O con varias imágenes Apuntando a distintos públicos En lo que sería Por ejemplo Traje De fantasía La belleza Que no tiene que faltar Por supuesto Carrosas Que es uno de los puntos Que Por ahora Por lo menos Todos los otros carnavales No nos han Logrado acercar Cosa que sí ha sucedido En cuanto a lo que es Vestuario Y despliegue Y demás cuestiones Como A ver Emanuel ¿Cómo lo venderías Al carnaval? Si bien es importante La imagen A través de Bueno De la calidad Del vestuario A veces no siempre Se presenta La totalidad Porque es muy complicado Los trajes Más laboriosos Y los trajes Este Con más dimensión Son los Los complicados De transportar Pero yo creo que Para las presentaciones Más que nada Pero bueno Por eso Es importante La parte visual A partir de Imagen Fotografía Y hoy por hoy Lo que es Este Todos los medios Por internet Poder llegar Con mayor cantidad De imágenes Este También aportando Lo que es Como no se puede Trasladar Carrosa A presentaciones Poder Mostrar La magnitud Más que nada De los trabajos Y donde a veces Se pueda apreciar El detalle Bueno Y Juane ¿Cómo lo...? Y nosotros El año pasado Cuando nos Nos sugirieron De alguna Tener un personaje O una Chica Que Como imagen Del carnaval Nosotros No estuvimos De acuerdo Con eso De hecho En todas Las imágenes Que usamos Tomamos Fue como una decisión Que tuvimos De Todo lo Lo que aparecía Toda la imagen Que aparecía Era Dentro del espectáculo Es decir No era una modelo Posando Sobre un fondo Blanco Para que No Nosotros Usamos Mucho Las carrozas Consideramos Que las carrozas Es Bueno Son 57 años Que se cumplen Este año De las carrozas Estudiantiles Que es la base Del carnaval Y por Lo que vos Marcabas Que la diferencia Que tiene Cualquier carnaval Con el de Guayaguayú Son Los 57 años De Escuela De carrozas Estudiantiles Los diseñadores Que han salido Del carnaval Han salido De las carrozas Estudiantiles Los directores Obviamente De las carrozas Están También ahí Gente que trabaja En espaldar Toda la escuela Viene de ahí Y nos parece Que es el rasgo Más característico Del carnaval De Guayaguayú Por eso Cuando hemos usado Imágenes Si usamos Chicas Obviamente Porque Son Lindas Es un atractivo Cuando uno Cuando uno Publica algo Vos tenés bien Que es lo que Más llama la atención Y realmente es así Si Pero no dejamos De lado Las carrozas De hecho Cuando el año pasado Armamos el spot Para Para El spot Que salió En Canal 13 Que lo hicimos En el estudio Hubo mucha presencia De lo que eran Las carrozas Acá estaba Las carrozas Sobre todo De acá Del amigo Claro Bueno La de Frank La de las brujas Que fueron del año anterior De las mejores de la historia Brillantes 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 Bueno Esta bola del papa También Que fue Toda una Sí Que llamaba Mucho la atención Sí Fue Fuertísima Bueno Nos pareció Que eso Era como más Importante Dentro de todas Las cosas Porque es verdad El vestuario Que hay En el carnaval Tampoco se ve En otros carnavales Si uno Tiende a decir Bueno Son bastante Más Fácil De acercarse Sí Pero así todo No llegan A nivel Pero las carrozas Han llevado Lejísimos Perdón Me parece que el carnaval Es un En imágenes Que es totalmente Compleja Y fascinante Cuando uno puede Ver la inmensidad Bueno De trajes Bailarines Color Y de fondo El marco De una carroza Con el corsódromo Que A pleno Iluminado Es hermoso Creo que esas imágenes Invitan a cualquiera A querer participar O vivir Una fiesta De estas Las escalas Que es lo que llama La atención Cuando Ahora hablo Como papeliteros Como Como Colaborador De papelitos Muchas veces Llegan Llegan artistas Que quieren ir A los galpones Del puerto Perdón A los galpones De la De la De la carroza O que mandan mail Que quieren Formar parte Y vienen Con títulos Los artistas Ahora Llegan al galpón Y quedan Totalmente Fascinados No pueden entender La escala Y obviamente Que si Si uno se pone A ver Quienes son Los que hacen Las carrozas No son ingenieros Que Uno podría decir Bueno Para semejante mole Un cálculo Estructural Que lo tienen Pero es más que nada La experiencia Que tienen Y que Año a año Se van superando A mi me tocó Ser Un carrocero Empecé En el carnaval Como carrocero Y cuando Las carrozas Obviamente salían En calle Rocamora Una escala Muchísimo Menor Y como ha ido Evolucionando Es algo Que no No se puede creer El volumen Bueno Y eso Para que a los mismos Artistas Les llame La atención Quiero imaginar A alguien Que está Fuera Del Mundillo Artístico Ver Semejantes moles Bueno Nosotros Como Este Como idea Tratamos de El año pasado Empezar a inculcar Más Lo que era El espectáculo En sí Es decir Estaban las chicas lindas Bueno Pero las chicas lindas Estaban en un contexto Estaban dentro Del desfile Se había gente Se había Toda la comparsa Para atrás Una carroza Los chicos También sacamos chicos Siempre era Tratamos de De ocupar Todas las Una mirada más integral Sí Batucada Comisiones de frente Carrosas Bueno Trajes Bastoneras Hay imágenes aéreas Que son increíbles Nada de envidiar A los espectáculos Más grandes Exacto Bueno A ver Y en eso Ahora estaba Pensando Con lo que vos decías Y ahora El crecimiento Que han tenido Las carrozas Gracias al Corsódromo Que va a cumplir 20 años Y a su vez Pensaba Porque viste Que en mi cabeza Sale humo Enseguida Empiezo a relacionar Una charla Que tuve Con Carnita Cuando le decíamos Las pocas veces Que logré hablar Con él Con el micrófono Y a vos Que te gustaría hacer Carrosas más grandes Me decías Yo pregunto A ver ustedes Vos por ejemplo Que trabajas mucho Sobre todo Con el tema de estructura Que es fundamental Para sostener todo ¿No es cierto? El Corsódromo Está en condiciones De tener Así como está hoy Digamos Carrosas más grandes Todavía ¿Se puede o no? Saquemos la cuestión Económica Que ya sabes Sí, sí, sí Por ahí El Corsódromo Tolera Un incremento Bueno, se han hecho El año pasado Marí Marí Hice unas carrozas Que eran Al límite Al límite Totalmente De al lado Que uno Las puestas De Adrián Que a veces Están por encima De lo que uno Y se asombra Día a día Lo que uno hace ¿No? Este Que lo que por ahí No está adaptado Es Los alrededores Como para trasladar Las carrozas Al circuito El circuito Por ahí Tolera Un 10% Más En las dimensiones Tanto altura Ancho Largo Hay material Como para poder Realizarlo Dentro de los galpones El tema Que por ahí El traslado Se complica No hay que olvidarse Que uno después Se traslada Hasta el galpón Que por calles Normales Común y corriente Por la cual Transitan autos Y si bien Están cercanos Los galpones Pero cuesta Doblar Cuesta salir A veces Del propio Corsódromo Hay que hacer Maniobras Por Por este Por el tema De veredas Y ese tipo De De cosas Que uno Y complica Por ejemplo En esa En esa circulación Que decís vos El tema Vehicular ¿Hay vehículos Que quedan Mal estacionados Que complican Al movimiento O eso Se ha ido Eliminando No Eso Trabajando Bien Se ha trabajado Bastante bien Con la gente De tránsito Donde Por ahí Se coordina El tema De los horarios Se ha coordinado Muy bien También La salida De carroza En los últimos Dos años Se ha trabajado Muy bien Desde el momento Que también Se hizo mucho Incapié En el horario De llegada Para ahí Organizar Para que todas Las comparsas Tengan un horario De llegada Se ha trabajado Bastante bien Con tránsito Por ahí Puede ser Que alguna persona Que no No respete Muy bien Lo que es El tránsito Puede surgir Que a veces Las hay Y No hay que olvidarse Que hay mucho turismo Y decime Y en eso Lo que más preocupa Entonces Es la cuestión Seguridad Hablo de Fundamentalmente Por las alturas Y los cables Que están Encerrados Sí, sí Por ahí Sí Hay cables Que todavía Han quedado Y lo peligroso Que son de alta tensión Que complican A veces El traslado Sobre todo En los días De lluvia Tormenta Nosotros A la vuelta Tenemos que volver La gente se va a su casa Y nosotros A veces Nos lleva Dos o tres horas Volver con las carrozas Bajo un chaparrón Y hay que transitar En lugares complejos Donde se pasa Muy cerca de los cables Y además Hay que sumarle El tema humano El tema humano Sí, sí Cansancio Digamos Porque ustedes Están desde las cuatro de la tarde Sacando las carrozas Y después Tres, cuatro, cinco, seis de la mañana Volviendo a guardarlas Sí, lo puedo decir De mi lugar Me toca Hacer la apuesta de carroza Fin de semana A fin de semana Y bueno A veces lo complejo Son las primeras noches Hasta que uno le encuentra La vuelta al traslado Si bien es un espectáculo Que no se ensaya Se podrá ensayar Es muy poco Lo que se ensaya Para las primeras noches Claro A diferente De lo que puede ser Por ahí La batucada Y algunos bailarines Que han hecho Bailes previos A nosotros La primera noche Es determinante Para ver cómo Nos vamos a trasladar Noche a noche A veces se pone Es un poco Lo que uno vive La adrenalina Una adrenalina Aparte que tenemos Nosotros los que estamos Por ahí detrás De escena Como quien dice Y bueno Hasta que no volvemos Al Galpón Para nosotros No termina el carnaval Y somos un poco Hijos del rigor Digo esto De haber puesto Horarios de entrada Sobre todo La entrada De las carrozas Para cada comparsa Al principio Molestó un poco A los carroceros Pero después Entendieron que Era por el bien De ellos Y del espectáculo En sí Sí Todo ha llevado Que uno tenga Se pueda organizar Un poco más Aumenta la responsabilidad De los horarios Y hay veces Que uno Dice Bueno hasta acá llegué Hasta acá se puede hacer Se continuará Se continuará Luego O queda ahí Pero bueno Todo hace Que uno también Tenga Los últimos días Un poco más de presión Pero Creo que Que hemos podido Llegar bien Los últimos dos años Se ha mejorado Un montón En todo Tanto La presentación De De lo que Lo que trabajamos Nosotros Ahí en el galpón Con el equipo De Marimarí Y bueno Se trata de hacer Todo lo humanamente Posible Siempre decimos Bueno y Juan A ver en cuanto A lo que es La comunicación Además Para este año ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cómo te gustaría Que se promocione El carnaval? ¿Has podido tener Acceso a lo que es El plan de medios Por ejemplo? No Si bien Tuve una idea General Todavía no han hecho Tengo entendido Que van a hacer Recién la semana que viene Se firma Exacto No sé La verdad que no sé Qué alcance Puede llegar a tener Seguramente Va a ser mejor Que el alcance Que se ha tenido En los últimos años La idea De haberse Dejado de lado A la productora Tiene sus cosas buenas Y sus cosas No tan buenas En vez de decir Malas No tan buenas Lo que ha pasado Es que No se tuvo alcance A los medios De comunicación Que se quería llegar También fue como Para Para realmente Ver Porque uno Siempre que dice Eh no sale en ningún lado No hay carteles En la Panamericana Pero uno Cuando después Va a averiguar Cuánto sale en eso Y bueno Me acuerdo que hace Dos años atrás Un cartel en Panamericana Costaba 50 mil pesos Por 120 mil pesos Bueno El año pasado Salía 120 mil pesos Un mes Estamos hablando De un mes Si, si, sí Un mes Es un costo Que La comisión de carnaval No No la puede afrontar No la puede afrontar Se hicieron Algunas cuestiones Más que nada En redes sociales Y demás Pero La realidad es que Cuando uno Después fue a La comisión de carnaval Fue a buscar esos lugares Fue a buscar las empresas Se encontraron que Bueno No era tan Tan fácil Como Eh Eh Yo escucho Siempre Eh no Porque falta publicidad Que falta publicidad Se hace Es un tema muy costoso Es muy costoso Los segundos En la tele Son costosísimos Ahora yo te pregunto Ponele La semana que viene Se firma Eh El convenio ya con la empresa Donde se va a conocer El plan de medios Vos Como Como diseñador Como Como pata local Eh Cómo Cómo Se te ocurre trabajar Eh Vas a analizar un poco Todas las posibilidades Que 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 da La productora En base a la oferta A los compromisos Que se Que se firmen Digamos Y vas a empezar A sugerir Bueno Se tiene En las redes sociales Se tiene que hacer De esta forma En televisión De esta otra Así Sería así La manera de trabajar Y más o menos Por un lado Bueno Eh Si tal vez ser Un tipo Un asesor De De la comisión Pero después Todo lo que sea La idea es que Todo lo que sea Gráfica Eh Pase por El estudio nuestro Es decir Nosotros seamos los Que hagamos Las gráficas Es decir En una cuestión De pedido De la productora Y nosotros Poder resolver Ese pedido A su vez Las piezas Que pueda llegar A ser la productora Eh La idea es que uno Eh Sea el Vedor Y Y Haga de asesor De Por eso Estas cuestiones Que hablábamos hoy No Eso no es carnaval De huele Voychú El carnaval Tiene más que ver Con esto Eh Tratar de usar más Este tipo de imágenes En todas esas cuestiones Poder Eh Poder nosotros Meter el 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 La cuchara La cuchara Sí El casero Sí 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 Decime ¿Ya tuviste contacto Con la gente de la productora? Tuvimos una Por mail Pero nada 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 formal Nada formal La idea La idea es esperar esto A que Se firme Que se firme Que se avance Y bueno A partir de ahí Poder trabajar en conjunto Por parte nuestra Ya hemos estado Haciendo algunas cuestiones Eh Actualizando La La página Precio De algunas cuestiones Eh Muy locales Y Pero Nada Nada Dentro de lo que va a ser El plan de medios Si Con respecto a tu pregunta De que Eh Uno puede sugerir Y la verdad que Lo ideal sería Eh Que el plan de medios Si Eh Sea muy fuerte en diciembre Eh Muchas veces Suele pasar que Ofrecen Eh Un plan en febrero ¿Sí? O Sextuples En febrero En pantalla En febrero En capital Y la verdad que Eh En esa fecha Ya el carnaval Ya está Ya está en marcha Además febrero Es el mes más fuerte Sí Y La realidad que Habría que reforzar Los meses El mes previo Aunque sea Eh Para Para tener una buena Un buen alcance En cuanto a A A Llegar al público Bueno Este año A ver No sé si Si Emanuel Coincide O O si Habrá prestado atención Se hizo un trabajo Muy bueno Que no se había hecho Anteriormente En En las redes sociales Especialmente En twitter Yo recuerdo Por ejemplo Un clásico Que es La elección de la reina Donde los carnavaleros Te enloquecen Con mensajes Y como va La pasada Que se yo Y todo eso Se vio reflejado En En línea Digamos A medida que iba pasando En En las redes sociales Oficiales Del carnaval del país Sí Bueno Fue bastante fuerte Lo que hicimos En En redes sociales También Previendo Todas estas cuestiones Como vos decís Había una pieza Gráfica Diseñada Y al segundo De haber sido La elección de la reina Ya estaba Colgada Bueno Desfiló Eso fue un trabajo Haber tenido ya Todos los diseños De todas las variables Que podía haber Entonces La persona que estaba encargada De subir a la red Reina Marí Marí Bueno Agarraba El flyer Que ya estaba hecho De Marí Marí Y al instante Estaba subido Le pegaba la fotito actual No, no Ya estaba diseñado El flyer Ya estaba con Con logo El escudo De la comparsa El título El nombre Ya estaba todo diseñado Cosa que lo único Que tenía que hacer Era subirlo Eso es un Trabajo previo ¿Sí? De una Planificación Y en todo En todo ese En todas esas cuestiones Hubo un equipo Atrás Que Que No dejó No dejaba nada librado Estaba pasando El carnaval Y automáticamente El facebook Estaba subiendo Fotos Con el logo Ya de Marca de agua El logo del carnaval Y prácticamente Terminaba de pasar La comparsa Y ya había fotos De esa noche De la comparsa Que había pasado Entonces Eso también Eso suma mucho Sí Hay que estar A tono De lo que es La velocidad De información Todo cambia muy rápido Todo va muy rápido Y hay que nutrir Permanentemente Bueno En este caso De todo lo que es Nuestra información Me parece muy bueno Si bien No tengo twitter No soy un seguidor Un twittero Pero Puedo decir que Bueno Me parece fantástico Hoy Prácticamente Todo pasa por ahí Las redes sociales Son sin ninguna duda El objetivo De Número uno En lo que es la comunicación Sí Yo creo que No No apunto Necesariamente Que sea Lo más importante Pero no hay que dejar Nada Al azar Hoy por hoy Si hoy tiene un producto Uno quiere estar Con un producto Competitivo Como una variable A todos los espectáculos De verano Como nos toca Tiene que estar Con todo Y tener llegada A todo este tipo De herramientas Como para comunicar Bueno a ver Yo te pregunto Juane Vos sabes que Bueno En líneas generales Digamos Uno no tiene Las precisiones Pero Sabes que Un programa En televisión Por más que Te pongan El domingo Porque en realidad Sale el domingo A la 0.45 O 0.30 Tiene un costo En un canal de aire Tiene un costo Muy alto Si 45 minutos Tiene un costo Muy alto Y en verdad No El rating Lo marca No ha tenido Un acompañamiento Importante Si ese mismo costo Si Se trasladara A las redes sociales Para Por ejemplo Transmitir un evento En vivo Si Suponete Vos entras hoy A youtube Entras hoy A youtube Y Te bombardean Con Lollapalooza Eso tiene un costo Pregunto A vos Como Como Este Como sugerencia Te parece Más inteligente Invertir En En esa promoción Del evento En las redes sociales En youtube En twitter Y demás O El programa Que te mandan El sábado A la noche Después de la Medianoche Hay un tema Con eso Que Por ahí Uno No 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 se da cuenta Que es Que le enganche Muchas veces Para los Sponsors El enganche A veces A veces A veces pasa eso Si a mi me decís Yo prefiero Que El programa De carnaval Salga En vez de un sábado De la noche Que salga Un miércoles Un jueves Porque Porque Si uno Si uno ve El programa Un miércoles Un jueves Le puede llegar A dar ganas De ir al fin De semana Claro A los dos días Poder ir al carnaval En cambio Si Esto no está No lo tengo estudiado Es una Una apreciación mía ¿No? Pero me parece Que De un sábado Más allá Que el público Es bastante Más acotado Pero de un sábado De la noche Un domingo Para que El próximo carnaval La próxima noche De carnaval Pase una semana Tal vez Uno se puede llegar A enfriar En cambio Cuando es más inmediato Y tal vez A las mismas Ganas que le dio a uno Bueno Dice Bueno Vamos Armamos el bolso Y nos vamos mañana Pero entiendo Que también Son Es más costoso Un programa Un miércoles Un jueves A las 10 de la noche Que un sábado A las 12 de la noche Bueno Pero eso yo lo veo La verdad lo veo complicado Porque Sí No No Históricamente Con distintas productoras Con algunas más cerca De los canales Otras más lejos Pero nunca se ha podido lograr Siempre No No Pero lo que sí Está comprobado Es que los Sponsors Quieren estar en la tele Entonces muchas veces Pasa por ahí Bueno Es una lástima Porque eso Digamos A ver En lo que vos decís ¿Cuál es el objetivo De la publicidad? Llegar a la mayor cantidad De gente posible En realidad ¿Por dónde llegan? Más que por la televisión? Por las redes sociales Sí Y no Digamos Porque el carnaval Tiene Tiene dos Formas de Ingreso De De dinero Por un lado Obviamente Que son los tickets En la venta de entrada Pero por otro lado Los sponsors Son los que De alguna manera Exacto A uno le aseguran Que va a tener X cantidad A uno Digo A la comisión de carnaval A la comparsa Le asegura Que van a tener X ingresos Como para trabajar Un poco más tranquilo Que tal vez Es lo que Se intentó Al haber sacado La productora A ver si se podía llegar De una manera Más directa Sin intermediario Y bueno Se comprobó Que no era tan fácil Llegar A esos lugares A esos lugares Pero la realidad Es que Los dos son importantes Para mi Se tiene que trabajar En conjunto Hay que dejar Si no una cosa No invalida a la otra Siempre se encasilló En que Una Un programa de tele Un programa Y tal vez Es eso Y más Hoy en día Las redes sociales Son muy importantes Es una publicidad Si se quiere A bajo costo Porque Hablemos Publicar un video En Youtube Porque eso si Tiene un costo alto De hecho el año pasado Nosotros Tuvimos charlas Con Gerentes de Google Que se habían Querido comunicar Se comunicaron De hecho Con la comisión De carnaval Nosotros fuimos Este Tipo intermediarios O interpretábamos La propuesta Y la trasladamos A la comisión Y la verdad Que los costos Eran altos Era Google Videos Eso que vos mencionabas Que cuando vos ponés Un video Te aparece Una publicidad Antes de Antes de Ver el video Bueno La verdad Que eran costosos Pero Hacer Una publicidad En Facebook Por ejemplo Que el Facebook Hoy es Es una herramienta Es una herramienta Bárbara Porque te permite Sectorizar mucho Y todos Todos tienen Facebook La realidad es que todos tienen Y es fácil de llegar A bajo costo Bueno Eso hay que reforzarlo Más todavía Y no descuidarlo Y no descuidarlo Del resto Es decir La tele sigue siendo importante Considero que Pasarlo En En directo En Youtube No me parece Que Que sea Un número Considerable De gente Que pueda llegar A A A A Interesarse No sé En mi opinión Te vuelvo a repetir No tengo Ningún estudio Que avale esto Pero Por ahí El público Es menor Pero Me parece Que habría Que abrir Habría que volver Como A A A A Que fueron Los sextuples En vía pública Que durante Mucho tiempo Y yo te pregunto Por ejemplo Suponete Vos Manejas algo De los costos Si Suponete Algún Algún Cartel En Buenos Aires Muy costoso Y Los valores Esto que te dije Hoy Es Es un cartel En vía pública Ahora Suponete Y después pasa Lo que Un poco Lo que te decía Antes El año pasado Se acercaron Nosotros Dimos Con unas Con unas Carpetas Es decir La comisión De carnaval Nos dio Unas carpetas Unas propuestas Que vinieron A hacer Algunas agencias Y la realidad Es que Los sextuples Que ofrecían Los ofrecían En Primer Quincena De enero Ponele Que justamente Los ofrecían Porque En enero En Buenos Aires No hay nadie En capital No hay nadie Entonces Obviamente Que lo ofrecían Y el costo Era mínimo Y a uno El valor Que le daban Era que era Un sextuple En vía pública En capital federal Pero lo que hay que evaluar Muchas veces Es Dónde Y cuándo Un poco Lo que Es más efectivo Es claro Para mí es más efectivo Una publicidad En diciembre O un sextuple En diciembre O un cartel En vía pública En diciembre Que es cuando uno Está armando Sus vacaciones Que en febrero Ya se ha dejado Eso de que El que antes Iba a verañar A tal lado Después Se venía Supongamos Se iba al Uruguay Y después en febrero Venía a Guadalupe La realidad Que eso ya dejó De ser así Hoy en día El que va de vacaciones Va de vacaciones Y no tiene Muchas Este Muchas Muchos días Para organizarse Antes Se iba de vacaciones Los quince días Y después se iba Una semana O un fin de semana A Guadalupe La taquilla ha demostrado Que no es así Es decir Se ha bajado El ingreso en febrero Antes uno decía Febrero Sí, febrero está lleno Hay que meterle Publicidad a enero Y la realidad Que hoy en día Hay que meterle Para que vengan En enero y febrero Porque Los números Han bajado Totalmente Bueno, a ver De las carrozas Marimarín Muchos no podemos hablar Por el secreto De Adrián Que nos corta la cabeza Pero Vos sabés que nosotros Tenemos ahí unos Unos pajaritos Que siempre Nos tiran Alguna información ¿Puede ser que Ustedes hayan Desarmado Absolutamente Todo para dejar Estructuras Peladas Digamos ¿Cómo para arrancar Desde cero? Bueno En Marimarí Ya hace varios años Venimos trabajando así De que Bueno Como ustedes saben Año a año Es muy diferente Una comparsa De Adrián A la otra O sea que A veces se hace imposible Poder recuperar Un armazón O algo Este Porque es Es parte De la propuesta De trabajo De hacer Trabajos Diferentes Con desafíos Diferentes Es lo entretenido De trabajar Cada año Se apuesta A un desafío Diferente Y bueno Te podría decir Que te han Pasado el dato Bien Estamos trabajando Desde cero Como todos los años ¿Y en este momento En qué estado están? Estado Y no Se viene trabajando A buen ritmo ¿Están levantando Las estructuras Nuevas De las carrozas Ya? Si Si Vamos viendo Se trata de En mi caso De recuperar Lo que sería El hierro pelado Prácticamente Este Se trata de aprovechar El máximo posible Si hay cosas Que son imposibles De desarmar O se pierde mucho tiempo Yo a veces Trato de contárselo A la gente Y me dicen Y desarman todo Si Puedo decir Mi experiencia Que me toca Todos los años Desarmamos acero ¿Y se logran Recuperar Algunas esculturas O se terminan Rompiendo? No Lo que es escultura Básicamente Se hace todo Desde cero De lo viejo Digo O sea ¿Usted Las guardan Por algún motivo O directamente Cuando desarman Dicen Bueno Esto no va a servir Más Rompo A veces Alguna estructura Alguna Escultura O estructura Escultura Escultura No ¿Qué escultura Se guarda un tiempo Por si Puede llegar a tener Algún otro Aprovechamiento Y en la medida En que haya espacio A medida Hoy por hoy Se complica mucho Mantener una estructura O una escultura De año anterior Porque bueno Los espacios son reducidos Las carrozas Tienen un volumen Interesante Y bueno Todo empieza a juntar tierra Y uno empieza A no encontrarle lugar Y bueno Se termina desarmando Y desechando Lamentablemente Siendo que Bueno Acá puede decir Juan El trabajo que lleva A hacer una escultura De Telgopor Lo valioso que es Pero lamentablemente No hay un espacio Generado en el carnaval Ahí falta Simplemente Una organización Porque vos decís En vez de romper Esas esculturas Que a las comparsas Uno entiende Falta Llega un punto Sobre todo Cuando te vas acercando Al carnaval Te falta espacio No tenés donde guardar Te entra a molestar Porque es tan grande Que te entran a molestar ¿Y qué hacen? Los terminan moliendo Para vender El telgopor Picado Sí Se ha tratado Ahora pregunto Y no es tan complicado A ver Vos como carrocero Si vos decís eso Lo llevamos al corsódromo Para exhibirlo Con un tratamiento Como para que te dure Un tiempo Digamos No necesitas Que te dure Toda la vida Se puede ir renovando Que se yo Todas las esculturas Año a año No se podría Es muy costoso Poder mantener Una escultura Así como para que te dure Un año Y llevarlo al corsódromo Para que se exhiba ¿Al interperie? Sí No, no No sería tan costoso El tema es que no A veces todas las esculturas Son adaptables A hacer una Por sí sola Una escultura O algo bien visto Para ponerlo En un parque Una plaza O en algún mismo corsódromo Para hacer una exposición Porque a veces Como está integrado A otras partes De la carroza Sí, sí En este caso Por ejemplo En el Marí María Están dando vueltas Las ratas Del año pasado Que bueno Eran por sí solas Eran una escultura A veces Y bueno Se les va tratando Corriendo de un lugar Al otro Hasta que Hasta que moleste Hasta que moleste Le van a cortar la cola Sí, a veces Bueno Y pasa por eso Y dice ¿Qué se puede hacer? Una subasta Vender Romper Porque a veces Da lástima romper El trabajo Que hacen Los verdaderos artistas Que son los talladores Y da lástima Y tienen un costo bárbaro Porque hoy por hoy Con lo que vale Un bloque de telcopor Hay esculturas Que llevan más de De 10 bloques De telcopor 20 bloques De telcopor Y bueno El desecho El trabajo Que lleva El trabajo De mano de obra Y de tiempo Es increíble Bueno y vos Juan A ver como diseñador ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo aprovechar eso Que hoy es Este Es una molestia? A ver En papelito Lo que ha Lo que se ha llegado a hacer Es colgar Máscaras Que están Que no molesten Y algo Viste en los galpones Pero Pasa eso No hay espacio Las carrozas Cada vez son más grandes Entran a molestar Y tal vez un poco Por Uno no se da cuenta Pero Como cada año Se va renovando Y van haciendo Esculturas nuevas Cualquier Otra ciudad Las guardaría Porque le parece Una Algo increíble Y las esculturas Acá en Golabuchú Son algo normal Lo rompe Calculo que Miguel Ángel Habrá tirado Esculturas Talladas en mármol Porque tal vez No tenía espacio Y uno de afuera Se quedaría sorprendido Bueno Con esto pasa lo mismo Las esculturas Son increíbles Pero estamos acostumbrados A ver Tantas esculturas Que romperla Tal vez Para los que están En las carrozas No les resulte Tan doloroso Sí Sí Obviamente Que uno Que aspira Ahí Sí Que haya Un Un Famoso Museo O Que O un paseo En el mismo Corsódromo Imagino Atrás de las tribunas Un paseo Donde vayan quedando Las esculturas La realidad La realidad es que hacer No solo el tratamiento Esas esculturas Muchas veces están Agarradas a un chasis Que hacen de base Lo cual implicaría Hacer una buena base Para 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 Murarlas Porque también Tienen que quedar Tienen que quedar Y no tienen que ser peligrosos Y demás Entonces Eso también Es otro costo extra Que Al carnaval Como está No creo que Los clubes Quieran Invertir En eso Y El municipio No sé Tal vez no Prefiera Ponerla en otro lado Es 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 raro Para mi Lo ideal Sería un paseo De esculturas En una época Arayeví Había Hecho unas esculturas Entonces Lo Lo llevaron Para el camping Cuando iban Los turistas Del camping Tenían ahí Estaba Einstein Y Marcel Marzol Los tenían ahí Iban Se sacaban fotos Le habían hecho una base Hasta que vino Esa tormenta fuerte Que Los Revolió Y Se partieron Enteros Pero Estaba bueno De hecho El colectivo Fileteado De De Arayeví Hoy está En 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 la Cabeza del Papa Está todavía En el Al Ponte Arayeví Y Debería Estar Porque eso Es Están Pensando A ver Qué se Hace Con Es Es que Esa Esas Cosas Si Son Pieces Esa Puntualmente Es una pieza Una reliquia No Totalmente La escultura Por sí sola Tiene Tiene valor Mundial Esa 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 Pero Ojalá Que lo puedan Mantener Eso Hay que guardarlo Pero el resto De las De las Esculturas Tienen Mucho Ocupan Mucho Espacio Y no No queda Otra Que al no Tener Estas Posibilidades Hay que romperla Bueno A mí me encanta Hablar Hablado Con ustedes Dos De temas Diferentes Pregunta Juani A ver Como Objetivo Te planteaste Algo Como Digamos Para el próximo Año Algo Que quieras Compartir Capaz Que te lo Quieres Guardar Para vos No 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 Sé En cuanto A Al Trabajo Que te va A tocar Hacer No Tratar De Continuar Lo que Lo que Hicimos El año Pasado Que Va Por Buen Camino Y Después La idea Es Que Bueno Que la productora Traiga El plan De medio Y Poder Llegar Con las Piezas Gráficas Llegar A la Vía Pública En los Centros Importantes Cosa No por Una cuestión Personal Sino Para Que el Carnaval Se pueda Ver En Córdoba Santa Fe Capital Que siempre Venimos Reclamando Bueno Que Este plan Incluya Estas Estos Lugares Una pregunta Juan Ya que Se animó a preguntarte Marca Javi Marca Yo tengo Preguntas Por la Carrosa No Siempre a veces Hablamos de lo Estático La publicidad Los colectivos Eso que por ahí Recorren muchos Lugares Que costo También Caemos en lo mismo Son No tengo Los montos Va Ojalá Ojalá Que la Productora Traiga Como Estas Diferentes Propuestas Y no caer Siempre a lo mismo La realidad Que no sé Cómo se manejan Si Tengo entendido Que son Costos altos Si uno ve Las combis O combis De algunas Empresas Que recorren El país Tienen llegada Un montón De lados Y van Ploteadas Por ahí Como alternativa Si Si Por supuesto Si Si Está Es muy amplio Amplio Los frentes Para cubrir Por supuesto Hemos tenido Una charla hermosa También Nos hemos empapado De lo que es Toda la comunicación Es buenísimo Bueno y ahora La última ¿Querés preguntarle algo? No Mentira ¿Se puede superar La carroza del dragón Frankenstein? Si Eso es lo lindo Yo creo que si Es lo lindo Que tiene el carnaval Apostar a nuevos desafíos Este Por ahí Que se yo Uno Tiene cautela A los tiempos Que viven Pero bueno Uno Trabajando En el equipo De Marimarí Y a veces uno está Como vos sabés Nosotros no sabemos Y nada De lo que vamos a hacer El mes que viene Si te van Adrián te va Permanentemente Vamos Recibiendo Los nuevos desafíos Y eso Lo entretenido El carnaval Mucha gente No sabe Que año a año Para poder comunicar También Las temáticas De las comparsas Cambian Ese es el desafío Interesante Que tiene el carnaval Bueno Vamos a Con Juan Y vamos a seguir En contacto Porque Nos interesa mucho El tema de la comunicación Sobre todo este año No sé si llegaste A escuchar El final de la Entrevista A Yanito Alcosa Donde yo le decía A ver Vos que tenés tantos años Tanta experiencia Cuál es tu Objetivo principal Y dijo Comunicar Promocionar el carnaval Para el próximo año Entonces ahí Es donde está La pata La pata local Que es fundamental Para esto Así que te vamos a seguir Molestando Durante todo lo que quede Por supuesto Y bueno Correa Barber Lo que podamos Porque sabés que A medida que va Lo de él es al revés A medida que va pasando El tiempo Es cada vez más difícil Entrar a los A los galpones Ahora se puede llegar A entrar Alguna tarde Uno puede ir Tomar una cervecita Con los amigos Es más difícil entrar Porque no quieren que vean Pero también es más difícil Que vengan Porque están con los tiempos No, lógico Por eso Se llega Lo de hoy fue Un caso excepcional Que nos escapamos Un ratito Antes del galpón Y bueno Dejame mandar un saludo Principalmente A toda la gente Mar y María Los compañeros de trabajo Que son muchos Apostamos al mismo equipo Así que Siempre estamos Los compañeros de siempre A todos los Ollentes de la radio Y gente del carnaval Bueno, sí Acá te mando un saludo Por ejemplo Fernando Pucheta Claudia Sánchez Facundo Gómez Manos Catolaro Mayra Díaz Belén Broese Marisa Mabel Regalis Juliana Jiménez Fernanda Giotto Y algunos te dejan ahí Algunos mensajes Bueno, muchísimas gracias A todos Dejame mandar un saludo A mí también Sí Bueno, en primer lugar Bueno, agradecer A la comisión de carnaval Que apostaron de nuevo Este año A nosotros Y después Mandar un saludo Y un beso A mi familia A mi Medio Poyerudo Pero bueno Tengo tres mujeres En casa Ahora Subaste una más Claro Claro, subí una más Hace dos semanas Tengo una Una nueva pollera Este Así que un beso Así que un beso Marínez Marínez Pausa cortita Pausa cortita Ya volvemos La magia del carnaval Llegó la super comparsa La magia del carnaval Que linda música Que linda música Me hace acordar a las noches de verano Las noches de carnaval Bienvenidos Bienvenidos Los amigos de Obahía Y en este caso Para aquí la música Javito Para hablar Directamente De lo que será La fiesta Del próximo Sábado Trece De Agosto Una fiesta Organizada por Integrantes De la De la comparsa Obahía Por supuesto Con el aval Del club Y será En el mismo club De pescadores Para hablar un poco De esto Ya estamos En comunicación Con el amigo Sonny Roger ¿Cómo estás Sonny? Hola ¿Cómo andás? ¿Qué contás? Bueno Muy bien ¿Vos? Bien Muy contento Porque bueno Se viene La verdad La fiesta Que habíamos Organizado Junto con amigos Con los chicos De Obahía Bueno Con todos los integrantes En sí Y estamos organizando Lo que es la fiesta De ahora El trece de mayo Perdón El trece de mayo El trece de agosto Bueno Iba a ser No trece Iba a ser En mayo O en abril No me acuerdo Claro En realidad Sí Había Por eso dije Mayo Porque tenía que anotado Porque me acuerdo Que iba a ser A principios de mayo La primera fiesta Que iba a estar Que esa fiesta Sí estaba Organizada Por el club Y la verdad Es que Bueno Después del tema De las inundaciones Y todo eso Se hizo muy complejo Bueno Contame A ver De qué De qué se va a tratar La fiesta La verdad Que fue Un poco tiró la idea Me acuerdo El Portu Sergio Méndez Que siempre Nos queríamos juntar Por el día del amigo Y entonces decimos Bueno Hagámoslo un poco más adelante Y bueno Juntémonos todos Los integrantes Y bueno Hagamos una linda fiesta Como siempre Solemos hacer Digamos Y bueno Hablé con Erna Con Elisa Y bueno Nos dijeron que sí Que íbamos a tener Todo el apoyo Ellos siempre Apoyan Generalmente Las acciones De los integrantes Así que bueno Comenzamos un poco A desarrollarla En este caso Este Bueno se va a realizar Este sábado 13 El club Va a apoyarla Va a haber Bueno Va a haber DJ Música También va a haber Cerveza Bueno Va a haber El apoyo del club Va a ser En todo En todo sentido Y bueno Vamos a estar Desde el sábado Tipo a las 5 O 6 de la tarde Preparando el salón Y antes también Con los chicos Así que todos los que quieran Venir a tomar mate Colaborar Y qué sé yo Está bueno Dense una vuelta Y que la vamos a pasar bien De temprano Bueno Me contó un pajarito Que está confirmada La presencia de Manivela En vivo Vos sabés que Eso lo venía Lo venía Lo venía guardando Ahí Y Y sí La verdad que me llamó Emilio Muy gratamente Con Con otros chicos Y que se querían sumar Y Ya el año pasado Habíamos hecho Una Tipo Que fue Fútbol Onda En medio Inesperado Algo acústico Y que quedó Muy bueno Muy bueno Y bueno Este Ahora Este año Emilio me dijo Pero bueno Yo le dije Bueno Esperemos que bien Que esté confirmado Toda la fiesta Que tengamos todo bien Y Y sí Dale Vamos para adelante Así que No Re contentos Porque Van a estar Y Y va a estar buenísimo Va a estar buenísimo Bueno Además En esa A ver Si Si yo soy fanático De la comparsa Bahía Eh ¿Cómo hago para Para ir a la fiesta? Bueno También otra cosa Que te quería decir Eh bueno Ya que viene Al caso Es que Todos los Los que son integrantes De Bahía Hoy en día Eh Eh Van a poder asistir Eh Integrantes Ayudantes Van a poder asistir Eh Sin ningún problema La fiesta se va a realizar En el club Si A partir Bueno De las 21 horas 22 más o menos Eh Van a poder asistir Al club Si Y bueno También lo que queríamos avisar Era que bueno Que van a estar disponibles También Eh Para los que se quieran quedar ahí En las habitaciones del club Que se apuren Y que bueno Por las dudas Eh Para reservarlas Para reservar el lugar Que se yo Porque eso De un día para el otro Ya no No hay más lugar Si Para los que se quieran quedar Después de la fiesta O algo por el estilo Que hablen con Elisa Con Erna Que me dijo que Que hacía un precio Para integrantes Así que Eh Así que bueno Eso es así En sí Es más que nada Eh Va a ser una fiesta Para todos los integrantes De Bahía Que la verdad Que Que se nos Se nos pospuso La anterior fiesta Y bueno La verdad que Eh Tuvimos un año Medio complicado Con el tema De las De las inundaciones Nuestro club Eh Se ve siempre El más perjudicado El más perjudicado Por estar bien Al lado del río ¿No es cierto? Sí, sí Aparte Bueno Sabés Yo me acuerdo A principios de año Eh Me acuerdo también Las paredes Viste Como que Llevan a un nivel Y después hay que pintar Todo de vuelta Hay que También trabajar Con el tema De De Todo el tema Del césped Y bueno Es mucho laburo Y a nivel Eh Económico Es La verdad que Es muy complejo Entonces Eh Bueno Se fue postergando Postergando Y Y bueno Se dio justo en este momento Y así que bueno Estamos Súper Que contentos Bueno Te pregunto Porque Sabés que Ese feria Ese Este Sábado trece Va a ser Eh Dentro del marco Del Del feriado Largo Eh Del diecisiete de octubre Del diecisiete de agosto Que se Que se adelanta ¿No es cierto? Eh Seguramente Gualeguchu tendrá Una buena afluencia turística Que siempre Es De los sectores Que están requiriendo Eh Espectáculos Novedades Cosas para visitar Para hacer Pensaron en En la posibilidad De que Algún turista Pueda ir a la fiesta ¿Hay posibilidades de esto? Mira Más que nada Eh Por lo Por lo general Siempre Este En este caso Fue una fiesta Que La habíamos Organizado Más que nada Para el integrante Para los integrantes Eh Los ayudantes Eh El tema es que Eh Más que nada El tema es que Como que no 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 fue digamos Como preparada Por así generalmente Eh Hecho muy general Como para Para mucha gente Aparte del tema También Hay un problema También de logística Por una cuestión De que Obaía tiene Si bien el club Eh Puede ir bastante gente El tema es Eh Los salones Claro Es que un salón Eh El Digamos El Uno de los Los que está al costado Ese no lo vamos a poder usar Mucho Casi no lo vamos a poder usar Y vamos a poder usar El del buffet Y ese es un salón chico Y ya O sea Si 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 te voy a contar Los integrantes Que ya hay confirmados Como Más decían Y si Y bueno Y si encima Como siempre Les sumas que por ahí Te caen O a tuquero con algún amigo Se nos va todo Siempre se va para Todo para arriba Así que imaginate Eh Pero bueno Eso es lo que Es lo que Es lo que pasa siempre Digamos Bueno ¿Han pensado alguna sorpresa? Que hay alguna sorpresa Pero justamente Una Un iba a ser la de la banda Y hay algunas Que otras más Pero bueno Esas van a darse ese día Digamos Bueno Son como Son como Sorpresitas Que están guardadas Bueno Una de las sorpresas Ya te la develamos No te vamos a No me la develaste Me la develaste Me la develaste Ahí Ahí bien Yo la verdad Que no No lo tenía Que te ibas a saber Esa Pero bueno Me sorprendiste Pero bueno No se puede Con Con eterno carnaval Está como muy al pie del cañón Con todas las novedades Aparte La realidad Es que Una banda en vivo Siempre Es un gran atractivo Para una fiesta Sobre todo carnavalera Como esta Si Vos sabés Que es algo Es algo muy lindo La verdad Que otra vez Otra vez surgió Como un poco espontáneo Y esta vez también Pero digamos Emilio me preguntó Che Podemos ir Pero viste Como Me preguntó Pero hace bastante Y me dijo Che Se podrá dar Que podamos ir Y yo le dije Mirá Esperá que Confirmemos un poquito La fecha Hablemos con los chicos Vemos con la organización Con Erna Con Elisa A ver como Como hacemos Y nos confirmamos Confirmamos eso Y dale Dale para adelante Y bueno Nada Así que Súper contentos Imaginate Así que Va a estar muy bueno Bueno Este es sábado 13 Entonces la convocatoria Es para Sábado 13 Convocatoria Para todos los integrantes De OBAIA Y ayudantes También Que bueno Que están con Con la comparsa Y bueno Ah Lo que le quería pedir Es Hay un evento Que se llama Supergran Fiesta De OBAIA Una cosa Si Ahí hay un logo De OBAIA Lo que quiero Es que Si pueden Darse Una vueltita Por ahí Que confirmen Ahí Así ya más Nosotros sabemos La gente que hay Porque viste Es como para Ir sabiendo Porque Porque la verdad Que va a estar complicado Aparte viste Tenemos que más o menos Tener También un poco Resguardado Por el tema también Del frío Que viste Eso es importante Así que Por eso queremos Saber más o menos La gente que va a ir Y bueno Que confirmen ahí La existencia Bueno ahí te estamos Este publicando El evento Para que Este Los interesados Den El El presente Bueno si La verdad Como si fuera Un sábado de carnaval Claro Un sábado de carnaval Es un sábado de carnaval Claro tal cual Para ustedes Un sábado de carnaval Para nosotros Va a ser un sábado de carnaval Y bueno Seguramente Lo vamos a estar Festejando Porque Justo agarramos el sábado Pero después Nosotros Nos juntamos Al otro día A tomar mate A la noche Salimos de vuelta Así que para nosotros Va a ser un fin de semana De carnaval Ni hablar Y por lo menos Para que la espera Hacia la próxima edición Sea un poquito Más llevadera Hasta que empiecen Si si Igual nosotros Viste Como ahora Se vienen las giras Y todo eso La verdad que bueno Nada Va a estar buenísimo Y bueno También preparando Bueno el tema de las giras Así que bueno Nada Va a estar Va a estar Va a estar muy bueno Bueno Muchas gracias Por esta comunicación Te quedo Super agradecido Mandarle un saludo A toda la gente De Bahía Y también De las otras comparsas Porque yo tengo Mucha buena onda Con mucha gente De las otras comparsas Así que Bueno Un saludo Para toda la gente De eterno carnaval Y bueno Lo mejor Bueno vamos a hacer Todo lo posible Por estar allá Si la salud nos permite Pero Dale dale Venite Serás bienvenido Si yo sé que si Me siento muy cómodo Con los amigos E integrantes De la comparsa Gracias Te mando Un abrazo grande Otro para vos Otro para vos Y late 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 Se viene El momento misterioso Ese dato que no podemos Contarlo con palabras Directas Se viene El cuentito carnavalero Y late Y late Y late Muy buena la música en vivo, Javito Para el cuentito carnavalero A ver ¿Varón o mujer? Varón Primera pista que te doy Regresa A la comparsa Es decir que ya estuvo anteriormente Si escuchás alguno de los programas Viejos de Eterno Bueno que ahora ya Pero si te acordás y tenés memoria Lo hemos entrevistado varias veces Es un artista Que regresa Escuchá porque ahí viene otra pista Es un artista que regresa A su comparsa O sea que tiene el corazón Negro y dorado Falta la confirmación oficial Por eso no lo podemos contar Así Con nombre y apellido La última pista que te voy a dar A ver si la Adivinan ¿Quién regresa a Arayeví? El nombre O por lo menos uno de los nombres Con lo que más conocido es Empieza con la misma letra Que el apellido Ay como te quedaste pensando El nombre empieza con la misma letra Que el apellido Bueno y te cuento Poneme algo de música de Camar Javito Poneme algo de música de Camar Eterno Carnaval Eterno Carnaval Eterno Carnaval Canta, baila con Camar Este sábado pasado Se realizaron las inscripciones De la comparsa Camar Te tiro un datito Javito Hay más de Hay más de 200 inscriptos En la comparsa Camar Más de 200 inscriptos Se viene la tercera La tercera jornada de inscripción Que también va a tener Fiesta Tercera y última Tercera y última jornada de inscripción Que va a tener fiesta ¿Cuándo va a ser? Sábado 17 de septiembre Sábado 17 de septiembre La última jornada de inscripción De integrantes A la tarde Y a la noche va a haber fiesta Sábado 17 de septiembre Sí, nosotros vamos a estar En el baile de tu vida Pero Sábado 17 de septiembre Última jornada de inscripción De integrantes Para la comparsa Camar Y el próximo sábado 13 Jornada de inscripción De Arayeví también Javito Siguiente feriado Tenemos la fiesta De la jornada de inscripción De Arayeví Y la fiesta De Obahía Cerramos el programa Javito Bueno Te podés quedar contento Porque tiramos data Para que todos estén contentos Se vienen programas Muy especiales Estén atentos Porque se vienen Muchas actividades Cerramos por hoy Con nuestra frase Mientras estemos nosotros Siempre va a haber carnaval Hasta la próxima Volvió la mafia Roquinera De esa casa Ya no hay Tres De esa samba La panamora Vende fuego La ciudad Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora canta todo el corsoódromo Ya la aprendieron Todo el mundo a cantar ¡Vamos! ¡Canta todo el mundo! ¡Palma, palma, 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 palma! ¡Canta, canta, 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 canta! ¡Ven, ven, ven! ¡A cantar todo el mundo! ¡Ven, lo canta!